Veinte inconformes murieron y otros 17 resultaron heridos este martes en Bagdad, tras enfrentar a las fuerzas de seguridad en una nueva jornada de protestas, iniciadas el pasado mes de octubre. Estas intentaron contener con municiones reales y gases lacrimógenos las movilizaciones en la Plaza Kilnani, cerca de la Plaza Tahrir, simbólicamente ocupada por los manifestantes. Videos difundidos en redes sociales muestran a la multitud enardecida mientras algunos de sus compañeros presionan sus extremidades heridas al ser atendidos por grupos de paramédicos. Las fuerzas políticas dentro del Parlamento iraquí discuten las formas en que los candidatos al gabinete gubernamental, propuestos por el primer ministro designado, Muhammad Taufik Alawi, deben presentarse para votar sus nombramientos. Por su parte, el jefe de la Comisión de Salud, Kutaiba Ibrahim al-Jubouri, exigió que Alawi y sus candidatos sean sometidos a un examen médico para asegurar que estén libres de COVID-19 antes de ingresar al edificio el jueves. La gestión de Alawi debe incluir entre su plan de gobierno interino la preparación de próximos comicios, reformar el gobierno, además de recoger las demandas expresadas en las calles por los manifestantes, principalmente en materia económica, social y de servicios públicos.